Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. Nos recibimos con un fuerte aplauso a César Fuente. 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 ¡Gracias!